Gracias, volvemos y tenemos el informe con Dani Capdevila para seguir informándonos y clarificando un poco la situación esta que han vivido estos chicos argentinos y de aquí de la zona de La Falda y que han quedado varados el motorhome en Bolivia. Dani, bueno, ¿qué pasó? Contanos un poquito. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, saludamos a todos los televidentes de Canal 2. Y sí, una noticia que en principio se conoció básicamente por las redes. En las redes no se daban los nombres de los jóvenes, entonces en principio hablábamos de argentinos. ¿Qué pasó? En estos últimos dos días, tres días, supimos que eran todos de la ciudad de La Falda y que el motorhome está radicado precisamente en esta ciudad. Y de allí, bueno, fue que investigamos un poco más, quisimos saber de la historia. Historia que les digo continúa porque el motorhome sí de varado en Bolivia, estamos hablando ya de 20, 21 días si no me equivoco, que el motorhome está allí y uno de estos argentinos, Juan Alberto, todavía está allá en Bolivia. Se cruza de ratos entre Argentina y Bolivia tratando de rescatar su vehículo. Pero David, David Finkelstein, un amigo, uno de estos argentinos que vivió esta odisea, nos contó en una nota, hace algunas horas presentábamos la nota, cómo fue esta situación, para recordar y para conocer la historia a fondo, la palabra de David. Nos enteramos hace pocas horas que la famosa noticia del motorhome incautado por el gobierno boliviano, autoridades bolivianas, pertenece a tres jóvenes de acá de La Falda. Vos sos uno de ellos que ha logrado, bueno, volver a Argentina en estos últimos días. Sí, volvimos y bueno, nuestro amigo, el dueño del vehículo, está allá todavía luchando hace 15 días más o menos. Y es de La Falda también tal piñera. Es de La Falda, Juan Alberto, sí. Y nada, está viendo la solución hoy, supuestamente le dan a ver la resolución, pero la ven muy difícil. Contame cómo es la historia, brevemente, porque ustedes salen de paseo, se van de vacaciones, son tres amigos en un motorhome con todos los papeles en regla, obviamente, ¿no? Sí, bueno, arrancamos a Chile, que nos encontramos unos amigos ahí, se hizo todo bien, después seguimos a Perú, tuvimos unos días y después ingresamos cuando ingresamos por el desaguadero que es el cruce. De Perú a Bolivia. De Perú a Bolivia, se hacen todos los papeles de salida de Perú perfecto y cuando entramos a Bolivia hacemos migraciones, pero en la aduana boliviana tienen aduana por el otro lado. Migraciones hace por un lado, que es lo de la persona, y aduana por el otro lado. Entonces no nos damos cuenta, agarramos el vehículo y arrancamos, que es un puente, o sea, no podés pasar por otro lado, ilegal, y nadie nos frena. Entonces, nada, nos frena, después un poquito más adelante se ve que la cenaza, que es lo que te ven todo lo del alimento y eso, y nos dicen, está todo en orden, le preguntamos para la paz, fuimos y nos dejó ir, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, llegamos a Santa Cruz, de Santa Cruz después queríamos volver a Argentina, que es por el lado de Salvador Massa. David, para que la gente vaya teniendo en claro, o sea, no hay ninguna vivada, ustedes pasaron legalmente por el único puente que hay, nadie los frenó de aduana. Nadie, nadie nos frena de aduana, o sea que entramos con el vehículo ilegal, o sea, podríamos entrar con cualquier cosa y nadie nos revisa. Entonces cuando queremos salir por Salvador Massa, nos dice el papel de aduana, pero no lo hicimos, qué sé yo. Bueno, aparte de todo esto, en toda la ruta boliviana, coimeandos no, te frenan con unas ahoguitas y te sacan plata porque te dicen, no, te falta esto, no, te falta lo otro, y te entran a sacar de Hacienda, 300, 400 y nos querían sacar ropa, imagínate. Nosotros hablamos con el jefe de aduana este que encautó el vehículo y nos dicen, el vehículo de acá no sale, porque el vehículo es tuyo en Argentina, pero acá no tiene papeles. Contame lo de la ley, que es lo que me sorprende y lo que genera cierto pensamiento a que pueda haber una avivada de parte del gobierno o autoridades bolivianas, en el sentido de que para la ley boliviana el vehículo ingresa y el no tener este papel pasa a ser propiedad del gobierno boliviano, ¿es así? Claro, lo que pasa es que ellos dicen que al no tener papel, la ley boliviana dice encautarnos más directamente. En Argentina vos si te pasa esto, pagás el 20% del vehículo y te lo llevas. O sea, si sos de otro país, te pasa eso y te lo llevas acá directamente es encautación, o sea que ellos nos hacen entrar por un lugar, nadie nos revisa y al final vos no sabés si es a propósito o qué. O sea, hay una alta posibilidad más allá de toda la documentación que ustedes puedan presentar de que el vehículo Bolivia por sus leyes y legalmente, digamos, o sea, legalmente, lo pueda hacer quedar el vehículo. Es que lo que dicen ellos es que el vehículo va a quedar ahí porque no tiene papeles allá, por más que vos tengas el título y que sea argentino y que tengas la entrada y salida. Que muestres el viaje y las entradas y salidas de otros países. Teníamos una foto entrando al puente, después ahora están los videos que nos dio que consiguió el consulado después de rogarle que pidan las cosas. Pero si ellos deciden que no, es su ley, es lo que dicen ellos. David, el corchito está allá peleándola para obtener su vehículo. ¿Qué te dice que es lo último que sabés? Esto ya hace unos días. Y bueno, que en realidad habló con la secretaria del embajador, que el embajador iba a hablar con la jefa de aduana de Bolivia para pedir, en realidad, porque esto es un error, más allá de que se ha compartido, o sea, es un error institucional de ellos de habernos dejado entrar, ¿me entendés? O sea, no, es un error muy grave y que en realidad lo que pasa es que ellos, si dicen que tuvieron un error, van a tener un problema ellos grave. Bueno, Yanni, vamos entendiendo la situación. Bolivia deja, no sé si utiliza el término deja pasar, o estos chicos en un descuido pasan, les suben la barrera. Hacen migración, pero no hacen aduana. En otros países las cosas son conjuntas. Por ahí, por el hábito que puede tener una persona de cruzar otro país, hace solamente un trámite y pasa. A lo mejor por ese hábito los chicos pasaron sin darse cuenta que en realidad le faltaba un papel. Transitaron Bolivia, todo Bolivia, sin ningún problema. Al momento de volver a Argentina y de pasar al lado argentino es cuando se les pide esta documentación. ¿Qué pasa? Ahí entra en juego la ley que dice que todo automóvil dentro del territorio boliviano, sin ese documento, es contrabando. Y por ser contrabando, es tomado por el gobierno boliviano y queda como propiedad del gobierno boliviano. Algo realmente bastante traído de los pelos, teniendo en cuenta que si yo, por más que me falte ese papel, puedo demostrar la titularidad del vehículo, el vehículo es mío. Y si me lo sacan, me lo están robando. Por lo menos la lectura que uno hace, ¿no? En primera instancia de esta situación. ¿Cómo lo vive Betty, la mamá de Juan Alberto? El único argentino que permanece todavía allí en Bolivia peleando por cruzar su propio vehículo herencia de su papá, pero que está a nombre, en correctísimas condiciones, y a nombre de toda la documentación de precisamente Juan Alberto, hijo, que está, como les decía, allí en la frontera con Argentina, tratando de recuperar su vehículo y volver a su provincia de Córdoba. Pero, ¿cómo lo vive la mamá? Betty, hablábamos hace un par de días y nos decía lo siguiente. Hace 18 días que lo tienen parado ahí en el guantadero, que es donde está el motojón, está ensinchado. Lo tienen como un vehículo que está secuestrado, cuando mi hijo tiene todos los papeles a nombre de él. Eso es importantísimo. Vamos a ir remarcando. ¿Los papeles están a nombre de tu hijo? Todo está a nombre de él. Los otros días le renové el seguro también para que no tenga problemas del seguro del vehículo, que se le había estado venciendo. Se le mandó una foto por cualquier cosa que le llegan a pedir el seguro del vehículo. Así que está todo, toda la documentación está a nombre de Juan Alberto. Me parece increíble que por una cosa así, que fue sin querer, sin darse cuenta, le abrieron las barreras, ellos pasaron, le tomaron todos los documentos adecuados, personales, y cuando ellos vieron que estaba la barrera, que no había nadie, como que lo parara para pedirle algo respecto al vehículo, ellos pasaron. Sin mala intención, Betty, o sea... Pero por supuesto, sin ninguna mala intención. A ver a que ellos pasaron Chile, ¿no es cierto? Pasaron Chile, pasaron Perú, sin ningún problema. ¿Y cómo le vienen a hacer problema ahora cuando quieren salir de Bolivia? Esto es una cosa que realmente no me entra, no me cierra. A pesar de que los bolivianos acá en la Argentina se les abren los brazos, ellos trabajan, tienen trabajo, en términos de Río Hondo, en la capital federal, yo personalmente lo he visto, y me parece muy injusto que le hagan estas cosas a una persona que es argentina, que tiene todo a nombre de él, la documentación del vehículo, y que le hayan tomado el vehículo como que es robado o como que es un contrabando. Betty, me decías que estás preocupada, bueno, obviamente estuvimos charlando fuera de cámara, es tu hijo, está allá, está solo, y te llama él diciéndote que está realmente desesperado porque no sabe qué hacer legalmente para poder recuperar el vehículo. Eso es lo que me llamó los otros días, estamos en contacto más bien a la noche porque durante el día él se maneja con toda persona que pueda llegar a solucionar este problema, y me comentaba, ya no sé más qué hacer, o sea, ya tocó al embajador de la Argentina, tocó al embajador de Bolivia, que no le dieron mucha voz, tocó al juzgado, puede ser. Está bien, o sea, todo lo que fue legal allá, trató la embajada, imagino, la representación argentina. Claro, ayer estuvo en la aduana, una de las personas le retiró la afirmación que era importante del paso de Bolivia a Perú, eso ya se lo mandaron, le demoraron más de 10 días para mandarle eso, que es como una defensa para él eso, él les va a presentar todo lo que tiene a favor de él. Entonces, esperemos que hoy solucionen las cosas porque una persona le comentó que iba a fijarse en esa afirmación y que le iba a dar la contestación. Espero que hoy se solucionen las cosas, si no, esto lo vamos a tener que llevar a mucho más alto porque esto tiene que salir el vehículo de Bolivia sí o sí. Claro, porque definitivamente, si no, siendo que está toda la documentación a nombre de tu hijo, de alguna manera le están incautando, se le están robando el vehículo. Están, exactamente, yo no te quería decir esa palabra porque era como que me resultaba fuerte, pero realmente por lo que estoy viendo se ve que hay alguien muy interesado que se quiere quedar con el vehículo. Bueno, lo decía recién David Yanni, aparentemente están manejándose las autoridades bolivianas siempre en el marco de la ley, pero esta ley que parece ser un poco tirana es la que prevé que sin ese documento, sin ese único papel, este motorhome pasa a ser propiedad precisamente del gobierno de ese país. Ahí teníamos a esta mamá preocupada, hasta casi con la intención de viajar para acompañar a su hijo, que está en un lugar en la frontera complicadísimo. Las últimas horas, después les vamos a presentar la nota, hablábamos con él, donde nos decía que ni siquiera hay señal de Wi-Fi. Logramos nosotros de manera casi milagrosa un contacto telefónico que fue hecho vía WhatsApp a través de sus llamadas, porque no hay forma de comunicarse precisamente en ese lugar. Con poco dinero, parando en hoteles de muy bajo nivel, nos decían, está en una situación complicada y hasta el momento las autoridades que le dicen que en teoría estaría perdiendo su vehículo. Pero vamos a seguir adelante con más información que hemos preparado, con algunas plaquitas. Los datos principales. Tres argentinos de la falda Córdoba son los que tuvieron este problema regresando desde Bolivia, intentando pasar a nuestro país, a la República Argentina. La siguiente placa, ingresaron y egresaron sin dificultad. Este dato es importantísimo. Sí. Ingresaron y egresaron, y en esto hay imágenes seguramente de cámaras, documentación de los otros países, de Chile y Perú, donde pasaron con total normalidad, lo contaba David, y esto consta porque el vehículo llegó de esa manera a Bolivia. Vamos con la otra placa. Fundamentados en una ley nacional, Bolivia quiere incautar el motorhome. Por ahí pensamos que habrá alguna autoridad que le haya gustado el motorhome y, bueno, le buscaron la forma de poder quedárselos también. Por lo menos la familia piensa eso. Se los acusa de ingresar al país sin procedimiento aduanero del vehículo. Atento porque esto es otro dato importante. Ellos están legalmente en Bolivia. Ellos hicieron todo el trámite de inmigración, lo que explicábamos al principio, pero aparentemente el que está ilegal es ese vehículo que ustedes ven en pantalla, que es lo que quiere incautar este gobierno. Ya hace 20 días de la demora del vehículo, vamos para el día número 21 y no se avizora una solución en estos próximos días. Nosotros vamos a seguir de cerca. Y ya los medios nacionales están haciendo eco de esta situación, que puede llegar a tener otros ribetes ya en otros organismos del gobierno nacional, donde algunos creen que debería actuar el gobierno de la República Argentina pidiendo que se restituya este vehículo a sus propietarios, siendo que el propietario demuestra toda la documentación. Tiene todo. Tiene todos los documentos, todos los papeles en orden. Claro, el vehículo es mío en realidad porque yo lo tengo que dejar. Bueno, todo un tema, ¿no? Vamos a ver ahí dos plaquitas más que teníamos, cabra o vamos directamente a la animación, como vos me digas. Ponemos en pantalla lo que tengas ahí para explicar el recorrido. Entonces, ahí está. Esto es el recorrido que ellos hicieron. Todo lo que ven en amarillo partiendo desde Córdoba, ahí vemos ahí cerquita la Laguna Mar Chiquita, es el recorrido hasta el límite con Bolivia para ingresar. Y ahora en celeste lo que vemos es el tramo que le faltó, lo que no han podido hacer, que bueno, dos de estos argentinos, dos faldenses, lo hicieron a través de sus propios medios en otros vehículos, pero no pudieron volver en el motorhome. Y ahora tenemos que, le agradecemos mucho a Pablito Rigotti, ha trabajado muchas horas con esta animación, lo vamos a poner en pantalla para mostrarles. Ahí está. El origen del viaje. El viaje del terror, como dicen algunos de los chicos, el trayecto hacia Chile, luego hacia Perú, de Perú se cruza a Bolivia, se recorre parte de Bolivia y se intenta cruzar en la frontera con Argentina, donde está el vehículo en este momento. Ahí es esa área amarilla que vemos, es donde está el vehículo, el motorhome, intentando regresar a la República Argentina. Como les decía, en las últimas horas, logramos esta comunicación telefónica, nos contactamos con periodistas de Salta, de Salta AM, estuvimos en contacto con periodistas de un diario, intentando tener más información. Lo bueno fue que en las últimas horas logramos el contacto directo con Juan Alberto, que está allá y nos decía esto en esta nota. Les pedimos disculpas si hay algunas desproligidades técnicas, pero tiene que ver con que es una nota telefónica grabada vía WhatsApp. La presentamos. De Salud estoy bien, pero bueno, estoy renegando acá como loco para poder sacar mi vehículo. La verdad que es de película esto, es una cosa de loco. O sea, hoy hablé con el administrador de la aduana de Sabadero, que fue un ingreso yo, y resulta que asume la culpa, o sea, ellos saben que tienen culpa, pero no se hacen cargo. O sea, saben que se les viene un quilombo encima porque tienen que echar empleados, o sea, que no les es fácil. Así que, si están echando la culpa de uno al otro, la cuestión es que yo estoy pariendo días acá, y bueno, renegando como loco, y la única solución es de la presidenta de la aduana que vea el video y realmente que, bueno, que tenga una solución y que me diga, bueno, que salga la casilla, o a lo mejor me puede decir no, y bueno, sí, ahí veré cómo hago, ¿no? Juan, todas las pruebas, nosotros las estuvimos analizando, hemos hecho notas acá en Argentina, todas las pruebas están a favor de ustedes, incluso la documentación fílmica, los videos que hay de la aduana por donde ingresaron a Bolivia, aún así te están complicando la vida, cuando en realidad no hay justificativo para que te sigan reteniendo el vehículo, ¿no? Y la verdad que no, lo que pasa es que las leyes bolivianas dicen que todo vehículo que ingresa a Bolivia sin formulario de ingreso, o sea, lo decomitan directamente, o sea, no tienen otra vuelta, lo que pasa es que, bueno, están en eso, viste, en que se fijen, o sea, están muchas vueltas, o sea, están en eso, en que se fijen bien qué es lo que está pasando, pero bueno, no me dan bolilla, así que bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Cómo? ¿Qué apreciación tenés vos? Porque uno, analizando la situación, aún así deja entrever la posibilidad de la vivada de alguien, de que en realidad los dejó pasar porque por ahí el vehículo les interesaba y demás, considerando esta ley de Bolivia que hace que se incauten este tipo de vehículos, ¿no? O los vehículos que pasen sin la documentación correspondiente. Contame vos cómo, ¿cuál es la apreciación que vos tenés? No, por lo que dijo, que estoy hablando telefónicamente con el administrador del desaguadero, él mismo me dice que tiene un solo, hay un solo técnico ahí que verifica y que no da basto. O sea, él mismo se está echando, o sea, él mismo se está echando en cara que, bueno, tuvo fallo en el caso de él, ¿no? Así que... Y vos, mientras tanto, Juan Alberto, vos seguís en hoteles y, bueno, imagino que ya con lo último de dinero ahí en Bolivia. Sí, sí, solventando gastos, bueno, de hoteles, comida, bueno, mala sangre ni hablar, mi vieja allá, que pobre, ¿viste? Me está bancando, amigos míos, ¿viste? Preocupándose. Yo creo que este fin de semana viene un amigo mío también y, bueno, y hay que fechar por adelante, o sea, carrer un vehículo de esa forma la verdad que es una cosa loca. Bien, o sea que con esto, con esto, Juan Alberto, me estás diciendo que vos te quedás ahí hasta que vuelvas con tu motorhome. Es que sí, no me quedó otro. Yo si me hubiese vuelto de entrada con mis amigos ya lo hubiese estado arriba. Ya hace rato ya lo hubiese estado arriba. Es más, hoy me decían que intentaba el vehículo como si fuera de contrabando, por ley, ellos tienen una ley que después de tantos días el vehículo ahí retenido, lo toman como si fuera de contrabando. Igualmente, la que tiene el mando de acá es la presidenta de la aduana donde dice, bueno, sí o no lo detienen el vehículo. O sea, él decide eso. Juan Alberto, bueno, sabe todo el mundo, o sea, sabe hasta el ministro del gobierno de acá, el viceministro de turismo de Bolivia está como loco porque sabe todo lo que se viene. Así que, bueno, ahora hay que esperar a ver qué pasa. Juan Alberto, y contame cómo analizás vos qué balanza hacés de la actuación de las autoridades argentinas. No, la verdad, el cónsul al principio, bueno, fui a la oficina, lo primero que me dijeron los empleados, bueno, anda un abogado. Pero después fui con los chicos al otro día, y bueno, la verdad que nos atendió muy bien el cónsul. El cónsul se puso a disposición de la embajada, bueno, lógicamente, con May, la verdad que la chica de la embajada está en la paz muy atenta. Bueno, hablé personalmente con el embajador argentino, también me escuchó, sabía del tema, está haciendo todo lo posible porque se están moviendo mucho. Y bueno, si resuelvo el caso es gracias a ellos. La verdad que ellos tienen un peso alto en el tema y el caso es gracias a ellos. La verdad que se porta muy bien. O sea que ahora a ciencia cierta no tenés fecha de regreso a Argentina. No. Bueno, esa nota era hecha en horas de la tarde del día de ayer, del día jueves, o sea que, fíjense, él no tenía ninguna precisión de lo que podía llegar a pasar, nadie le había dicho nada, la lucha sigue día tras día de este vehículo que quiere incautar Bolivia. Contándoles, porque nos decía Betty, la mamá de Juan Alberto, el gran valor afectivo que tiene ese Motorhome porque su papá ya ha fallecido, se lo dejó en vida como herencia y él tiene un amor especial. Y creo que en esto tiene que primar la cordura y el sentido común, tendrá que haber alguna autoridad. Tiene que haber dos tipos de decisiones o definiciones en las próximas horas. por un lado, que las autoridades aduaneras reconozcan que ellos de alguna manera lo dejaron pasar, o sea, en ese momento nadie los paró cuando el vehículo estaba cruzando la frontera. Y por otro lado, de parte de las autoridades también reconocer que es un vehículo de vacaciones, o sea, no estamos hablando de un camión que estuvo solamente en Bolivia y que intenta pasar a Argentina, que realmente podemos pensar en contrabando, en algún otro tipo de elemento, está a las claras un vehículo de paseo de turistas argentinos que salieron de Argentina, que recorrieron Chile, que recorrieron Perú, que están cruzando Bolivia y que quieren volver a su país. O sea, es clarísimo, están todas las imágenes, están las cámaras, está la documentación necesaria y bueno, tendrá que primar la cordura, el sentido común de alguien que definitivamente diga, bueno, sí, asumamos un 50 y 50 que no nos dimos cuenta cuando pasaban por la aduana, no se hizo el papel, pero tampoco están tratando ni de robarse nada ni de trasladar nada.